pintor que pintas con amor que me iba a decir a mí que me iba a poner a pintar con lo poco que me gusta pero bueno aquí como no he encontrado a nadie que me pinte el barquito el luis que me está echando una mano pues me toca pintar aquí estoy echándole el antifulling para que no se peguen los boluscos pinturita buena